¿Qué tiene Adriano? Para Junior Iván Villarreal Jairo Ceres Jairo Cagote Jairo Cagote No conozco Te canto ese apuntón de traducción de amor Te quiero amar, amor Así que me despido de la febre de amor Te canto ese apuntón de traducción Por eso que te voy a aflojar a mi corazón Y nunca más te llenaré Deja de mí, deja de tu Hoy me hará más tu espacio Corazón Corazón Llega, lucha, lucha El canto ese apuntón de traducción de amor Te quiero amar, amor Así que me despido de la febre de amor Para este deseo de ilusión Por eso que te quiero Por eso que te quiero Por eso que te voy a aflojar a mi corazón Corazón Llega, lucha, 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 lucha Bárrecena, lucha, 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 luchawood Para el partido de francesco Buenacadity, perro, san Fernando Barrio Sabote Barrio, benacadity, perro, san Fernando Y yo, los barris, la chica, esta acción Hoy yo me agarré un torero, me dice que soy un polio Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Pero no sabes cuando la quiero y no sé si será que se inspiro Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Y yo me agarré un torero, me dice que soy un polio Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Pero no sabes cuando la quiero y no sé si será que se inspiro Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Pero no sabes cuando la quiero y no sé si será que se inspiro Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Pero no sabes cuando la quiero y no sé si será que se inspiro Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Pero no sabes cuando la quiero y no sé si será que se inspiro Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido Por lo que yo soy un malo, me voy a hacer perdido